Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí para hacer los desafíos de esta semana número 2 dentro de esta nueva temporada en Fortnite capítulo 4, donde nos dice restaura salud o vida en una fuente termal en el mapa de Fortnite, ok? y para hacer esto sencillísimo muchachos, vamos a ir aquí a la parte del mapa que se llama Termas Tranquilas, vale? y en esas partes hay como diferentes laguitos, vale? que en teoría es como si fueran aguas termales y tendremos que tener la vida un poco baja ya sea que se suban a algún edificio, construyan alguna estructura, se dejen caer o que alguien les haya hecho daño para que tengan menos vida, les voy a quitar rápidamente el tema de las redes sociales para que vean la vida, tenemos ahorita 77 puntos de vida, simplemente nos metemos al agua y comenzamos a restaurarla, se dan cuenta ya hasta nos salen ahí los símbolos de curación y en la parte de la vida se está subiendo automáticamente, así que pues aparte creo que está bastante bueno para que se puedan guardar ahí curaciones y para que puedan hacer en general el desafío así que recuerden como siempre, dejen un like, suscribanse al canal y pues bueno, chequen las redes sociales y recuerda código Whatsapp en su tienda de Fortnite, nos vemos, cuídense y hasta la próxima, adiós